Comandos, lo que están a punto de ver es una entrevista que me realizó el youtuber Raymond Redd, así que se las dejaré en la descripción de este video, ya que este mismo video es más o menos como un teaser trailer. Igualmente, me encantó esta oportunidad y le agradezco mucho personalmente, pues, la oportunidad. Sí, es redundante, lo sé. Vayan a checarla en su canal, tiene muy buen contenido. Y pues, si estás viendo esto, Raymond, un saludo. Tenemos un invitado muy especial, el día de hoy tenemos a Sierra de Segmento Armado. Que yo pensé en hacerlo como un pasatiempo de subir un video una vez al mes, uno cada dos semanas. Me atropellaron, luego me golpearon y todos sin pensarlo, se fueron contra mí. Esta ha sido la lesión más fuerte, creo, hasta ahora. Algo me golpeó, de repente. Ah, que dijo, ¿qué pasó? Ya la segunda, ya vi que venía el golpe aquí hacia acá, me golpeó dos veces. Tengo el cabello largo, pero tengo una cicatriz así y tengo otra de este lado. Tomé la ruta de siempre para llegar a mi casa caminando. Se me acerca un joven y yo, pues, ya sin malicia, yo jamás había pasado por experiencia así. Me pregunta a la hora. ¿Tú te consideras alguien violento a la hora de arrestar a algún ladrón, algún criminal? Ay, ¿tengo derecho a guardar silencio? Eddie, vamos por unas caguamas. ¡Ay, mira!